Nada nuevo. Esta es la conclusión que puede extraerse de la presentación de los presupuestos del Estado para Guadalajara que ha llevado a cabo este miércoles el subdelegado de gobierno en la provincia, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco. En total se invertirán más de 77 millones de euros, algo más de 39 de ellos corresponden al Ministerio de Fomento. Sin embargo, el grueso de lo destinado a infraestructuras se lo llevará el mantenimiento de la A2 y tan solo se recogen partidas testimoniales para proyectos que ya pueden considerarse históricos como la Autovía de la Alcarria, la conexión de la 320 desde el hospital hasta el nudo de los faroles o la conexión de la A2 con la A1, obras todas ellas que tendrán que esperar tiempos mejores, al menos para empezar a ver trabajar las máquinas. Muchas de ellas son estudios informativos que se están desarrollando en este momento, como son la A2, la variante de la A2 a su paso por Guadalajara, la unión de la A2 con la A1, en lo que se refiere a la que me refería la variante de Guadalajara de la Nacional 320 para la unión del nudo de los faroles con el Hospital General Universitario. Es un proyecto que ya se dejó prácticamente finalizado en su momento, pero que en este momento se reabre y que inicia toda la tramitación y el resto ya son infraestructuras o gastos que están presupuestados como por ejemplo el mantenimiento de la A2 o la línea del AVE. Como partidas importantes cabe destacar los más de 30 millones destinados al mantenimiento de la A2 y 7 millones para las obras de abastecimiento en Entrepeñas y Buendía, inversiones que se completan con las que se llevarán a cabo a través de las sociedades estatales. Los presupuestos recogen 5 millones a Acuasur para las redes de abastecimiento de la Mancomunidad de la Muela, 2 millones para BIF para el mantenimiento de sus vías ferroviarias y 14 millones a Enresa para el desmantelamiento de Zorita. Un cómputo total de inversiones destinados a la provincia, cuyo montante total se ha reducido mucho menos que la media nacional. Con carácter general la reducción de los presupuestos generales del Estado son del 17% en el conjunto de todos los ministerios y para nuestra provincia no llega prácticamente ni al 2% esa reducción, lo cual, como decía, supone una garantía en cuanto al mantenimiento de las inversiones que estaban llevándose a cabo y que se proyectaban desde el año pasado. Por tanto, los presupuestos del Estado destinados a Guadalajara para este año mantienen prácticamente su cuantía, pero están destinados fundamentalmente al mantenimiento de helados y al desmantelamiento de Zorita, que suman entre ambas actuaciones más de la mitad de la inversión en 2012 en la provincia alcarreña. ¡Gracias!